Somos El Baído, mucho más que un programa de radio. Y este es nuestro podcast. Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Arroba El Baído. El amor es solo una de mis drogas favoritas. Y este es nuestro podcast. Buenas noches, buenas tardes o buenos días. Cualquiera sea el horario en el que estés escuchando este podcast de El Baído. Somos El Baído y volvemos en formato podcast. Estamos con Gustavo Pecoraro. Hola. Está Lisandro Berenguer. Berenguer, hola. ¿Cómo es el apellido Berenguer? Berenguer. Berenguer, siempre se lo digo mal. Y busca Salz. Hola, ¿qué tal? Y yo creo que ya tenemos un especial donde Lisandro nos explica la pronunciación de su apellido. Y el origen. Ah, eso está bueno. Y el origen de la pronunciación de su apellido. Y nos falta estar en el éter, escondida, Dani Nández, nuestra especialista del libro. Que después la traemos. Sí, claro, por supuesto. Exactamente. Somos El Baído Podcast, parte de la red de podcast del Baído, que se puede escuchar por LUNFA FM, que después daremos toda la información. Es el Baído Podcast para contar un montón de temas o dialogar desde un montón de lugares con todas nosotras y todos nosotros. Y, bueno, empecemos a contarle a nuestra audiencia, radio audiencia o podcast audiencia, que es lo que vamos a ir desarrollando en todo este tiempo. Gus, ¿por qué no nos contás primero, para el que llegó acá, porque sigue a LUNFA, porque nos conoce a nosotros, ¿qué es El Baído? Bueno, El Baído nació en el año 2010 como un programa de radio, un programa que se emitió hasta el año 2016. Terminamos nuestras últimas emisiones al aire en FM La Tribu y decidimos que esa herramienta, que era salir como un programa de radio en vivo, pero además retransmitido online, era una herramienta que ya no queríamos utilizar. Y nos tomamos un tiempo en el cual nos pensamos y promovimos transformarnos en una asociación civil, con todos los deberes y obligaciones que tiene ser miembro de una asociación civil. Y luego también empezamos a pensar cómo nuestra comunicación seguía fluyendo y a partir de unas charlas y unas ideas, empezamos a plantearnos trabajar a través de otro tipo de redes, de una forma de comunicación más moderna y más actual, a través de las podcasts y también a través de las redes sociales. Así comienza la conquista vaída de las redes sociales. No, esto es importante, se los vamos a repetir muchas veces seguramente, pero en la repetición está el éxito. Que nos pueden encontrar en casi todas las redes actuales y en las futuras también, con el nombre de El Baído. Nos pueden encontrar en donde hay... En Twitter. Como arroba El Baído. En Facebook. Como facebook.com barra El Baído. Y en Instagram. También como El Baído. Y en nuestro canal de YouTube, que por ahí todavía no tiene mucho contenido, pero la idea es que de a poco vaya teniéndolo más también, que es el canal de YouTube de El Baído también. Nos buscan y nos interesa. También, si nos quieren mandar un email con alguna información y o gacetillas de prensa de sus actividades teatrales, musicales y demás, elbaído.gmail.com Y por favor, suscríbanse a nuestro canal de podcast en Lumfa FM. ¿Qué la dirección es? Es lumfa.fm. Vayan directamente al sitio de Lumfa. También pueden seguir a Lumfa en las redes, arroba lumfa.fm o en dos sitios distintos de Facebook. Uno es el de Lumfa y el otro es el de Argentina Podcastera, donde además pueden encontrar a un montón de colegas que también están haciendo podcast y a los que los consideramos parte de una gran comunidad podcastera, la cual esperamos ser una parte. Igual todos estos links los vamos a poner. La idea es que si siguen uno, nos siguen a todos. Está muy bien. Y qué vamos, o sea, aparte de esta conversación de Living que estamos teniendo acá. Literal. Sí, sí, interesante. ¿Qué más vamos a hacer? Digo, aparte de contarles quiénes somos. Yo sé, porque conozco a Buscasal, que es un amante del cine y las series. ¿Vamos a ir por ahí? A ver, vamos a ir también por ahí. Quiero aprovechar para decirle a algunos de ustedes que por ahí está escuchando El Baído por primera vez, porque escucha alguno de mis podcasts anteriores. Uno de mis proyectos es La Podcast, que es un podcast de series, donde con mi colega Mariana Levy hablamos de series actuales, del pasado. Tratamos de ponerle una perspectiva de género, LGTB. ¿Del futuro también? También, porque La Podcast sigue. La Podcast ahora es parte de La Familia del Baído también. Perfecto. Así que Mariana no está acá, estoy yo en representación, pero La Podcast es también parte de La Familia del Baído. Y la idea es que hablemos, como lo hicimos siempre, y por eso también Gustavo les daba la dirección de mail, vamos a estar cubriendo distintas actividades culturales, que van desde una obra de teatro, a una entrevista con algún músico que esté preparando algún espectáculo. Nuestra colega Dani Nández nos va a estar hablando de libros, y haciendo unas recomendaciones, que si nunca las escucharon... Son fantásticas. Son las mejores, y van a descubrir además un montón de cosas para leer. ¿Isandro? ¿Vas a seguir rompiendo cabezas? Voy a seguir rompiendo cabezas... Ponele. Sí, bueno. La vieja columna del programa se convierte en un podcast propio, en donde vamos a estar charlando con gente relacionada a las sexoafectividades menos conocidas. Por ahí, en principio, mucho BDSM va a haber. Tenemos en carpeta un montón de charlas interesantes sobre puero, látex, vamos a hablar sobre la historia del BDSM, vamos a hablar sobre el estado del BDSM en Argentina, y de a poco vamos a ir abriéndonos también a otras temáticas, como el amor libre, y esas cosas locochonas que tanto nos interesa. Bien. También queremos que sepan que cuando estemos todos juntos en una sala, esto es el vaído, pero después, como les decía Lizando, tenemos rompecabezas, tenemos la podcast, tenemos, como les decíamos, nuestras actividades culturales, que ¿cómo se llama Gustavo en nuestro espacio? Le hemos intitulado Degarrón, así que ahí es donde vamos a hacer nuestras, cada una, y cada uno de nosotros va a tener la suerte de haber sido invitada, o invitado a algún espectáculo, algún concierto, alguna degustación, y de ahí haremos nosotros nuestra reseña de obras y proyectos artísticos, sobre todo de artistas independientes o artistas que no tienen una llegada tan masiva o comercial, y que sin embargo en el vaído hemos incluso auspiciado obras de teatro, auspiciado y promovido la presentación de libros, hemos llevado adelante la organización de algunos eventos junto con otros artistas, escríbanos al email, cuéntenos qué es lo que están haciendo, si necesitan una mano de difusión, de prensa o de lo que sea, elvaído.gmail.com Degarrón, después nos dan unas entraditas y después les contamos qué nos parece todo. Nuestras críticas. Nuestras críticas. Somos muy feroces, pero igual lo que no nos gusta casi no lo decimos, preferimos ir a... Somos buenas en el fondo. Somos buenas. Adelantamos que, bueno, ya hemos tirado algunas recomendaciones, hemos hablado de Chico de Campo, Hijo de Campo, de Martín Marcú, bueno, hemos también recomendado El Silencio es un cuerpo que cae, y algunas cositas más, eso va a ser el podcast Degarrón. Sí, pero también sepan que Degarrón también vive en otras redes, por ahí se encuentran con un comentario muy breve en Instagram, o puede ser que hagamos una pieza escrita en Facebook, la idea es que esto sea un ecosistema del Baído, donde nos puedan encontrar cosas con audio, con video, cosas en vivo, de hecho, si esto se está grabando ahora a mediados de abril, por ahí pudieron ver en vivo la presentación de un libro que se llama Amor Marica, que estuvimos transmitiendo, no sé quién es el autor de esa porquería. Y si nos gusta la música, Al, ¿qué podemos hacer? Vamos a escuchar, por un lado, yo hago un programa que se llama Y se reía como locas de hace muchos años, 12 en FM La Tribu, así que vamos a trasladar algunas cosas de ese programa, vamos a hacer Y se reía como locas para el Baído en particular. Vamos a hacer algo seguro, quería Karen Bennett, pequeñas anécdotas del rock nacional, y nos sentaremos a charlar como dos tías, sobre la década del 80, nostálgicas y risueñas, y seguramente entrevistas especiales y específicas a músicos y a músicas para el Baído. Sí, porque nosotros nos hemos presentado cinco personas, pero hay gente, más gente alrededor nuestro, que también forma parte del Baído, que colabora con el Baído, como Karen Bennett, como Laura Barck, como Tomás Labrús, que ahora nos está retratando para la posteridad, y también otra gente que tiene la intención de colaborar con nuestro programa, y que cada tanto va a aportar sus conocimientos. En ese sentido, también una de las partes importantes de esta nueva era, de lo que era el Baído, por eso siempre decimos que somos mucho más que un programa de radio, es que vamos a darle mucha prioridad a la información sobre el VIH-Sida, en varios espacios, pero en uno de ellos, en un podcast llamado The Cocktails, que vamos a ir ya pronto largando algunas entrevistas. Sí, y también tenemos un espacio donde vamos a estar hablando de temas, de temas que nos interesan, puede ser algo de actualidad, puede ser algún tema más específico que nos interese, en general, como ustedes saben, relacionados con las personas LGTBI, y el resto del abecedario, pero también puede ser algún otro tema de actualidad, puede ser con un grupito de nosotros, o con algún colega o amigo que invitemos para charlar, ¿cómo se llama ese espacio, Gustavo? El Vacío. También, muy pronto, un vacío cerca en la carnicería a la que suelen asistir. A mí me remitió rápidamente a El Vacío, es un lugar normal, decía Gustavo Cerati en una canción, así que me lo llevo más para allá que para el asado, que seguramente nos comeremos muchos en esta terraza, ¿no? Sí, en nuestro estudio. En nuestro estudio. Al lado del estudio, al lado del estudio hay una parrillita, cuando decimos al lado, no es que en el edificio de al lado, literalmente, una parrilla al lado. A la vera. A la vera del estudio, hay una parrilla. Mientras hagamos el baído, alguien va a estar afuera haciendo el asado. Es más, estoy seguro que hay muchos interesados, que ahora nunca habían pensado en participar en el baído, y ahora que se enteran que hay una parrilla al lado, seguramente van a estar mucho más interesados. Es la inversión de de garrón. Exactamente. Es la inversión de de garrón. Es la devolución. Es la devolución, exacto. ¿Qué tenemos para ofrecerles? Difusión y por ahí un chorizo. Y un choripán. Un choripán. Te digo, más de uno va a venir, ¿eh? Más de uno va a venir. Bueno, hacemos una vuelta y les recordamos a la gente dónde nos pueden encontrar. Entonces, ¿dónde nos busca Lisandro? Así no te enojas conmigo, que te digo, nos pueden encontrar en todas estas redes sociales como el baído, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y en YouTube, que no es una red social, pero nos buscan, y está el canal de YouTube del baído, que como mencionó Casals hace no sé cuántos minutitos, todavía está un poco plaquito, pero que va a ir cubriendo, llenándose, engordando, engordando de contenido. Y una cosa muy importante, si ustedes nos escuchaban en la radio, o nos seguían en las redes, es la primera vez que escuchan un podcast, y quieren saber, uy, cómo me entero que salió un podcast, sepan que a los podcasts uno se puede suscribir. Se pueden suscribir desde su teléfono, se pueden suscribir desde la página web, si utilizan iTunes, se pueden suscribir desde iTunes. Si no saben bien cómo hacerlo, los invito a que visiten todas las redes de Argentina Podcastera, como les decía, donde van a encontrar todas las instrucciones sobre cómo suscribirse. Es muy fácil, lo hacen una sola vez, y van a recibir una alerta cada vez que haya un contenido nuevo de audio del baído que quieran disfrutar. Quiero tener fans. Queremos tener fans, por supuesto que sí. Y seguidores. Suscriptoras, suscriptores, todo eso. Por eso decimos siempre que somos mucho más que un programa de radio. Y que también, que nos encanta la participación de nuestros oyentes, así que en cualquiera de estas redes, déjenos un comentario, déjenos una sugerencia, insúltenos pero poco, y así charlamos, charlamos de las inquietudes que tengan, que además las vamos a tratar de ir incorporando en futuros contenidos. Vamos a seguir con estos podcasts baídos a lo largo de todo el año. A lo largo de todo el año, empezando ya. En los próximos días tenemos por lo menos dos contenidos o tres que están saliendo inmediatamente. Nada, síganos, sigan a los distintos contenidos que tenemos. Si tienen alguna pregunta, hay algo que no les quedó claro con respecto a los aspectos técnicos, como le pasa a Gustavo Pecoraro, desde ese antiguo, nos escriben, nos escriben en cualquiera de estos medios y más que contentos en que nos ayuden, porque obviamente lo que buscamos además es no solo difusión nuestra, sino ayudar a difundir a otros colegas, así que nada, abracemos los nuevos medios. Aceptamos sugerencias también de lo que quieran, de quiero que el podcast de serie Gus Casals nos hable de la Lala, lo que les guste. Sí, o que Elisandro por ahí nos explique un poco más. ¿Qué significa BDSM? Empezar con lo básico, ABCD o BDSM en este caso. No, en serio, eso es importante, lo decimos a todos quienes estén escuchándonos, que lo que nos interesa es la participación. Siempre el Baído tuvo una especie de mística que fue un mantel extendido para que todo el mundo pueda hablar. El Baído Podcast va a ser exactamente lo mismo y después nuestros otros podcasts, nuestra red de podcast va a tener la misma esencia, siempre abriendo el micrófono a quienes quieran hablar, compartir, colaborar y regálanos unas entradas. Mucha metáfora culinaria. Es un mantel, el vacío. ¿Por qué gordos? Bueno, muchas gracias por escucharnos. Bueno, chicos, ahora igual les vamos a repetir nuevamente nuestras redes para que nos sigan y muchas gracias por escucharnos. Nos pueden seguir como El Baído, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y en todas las redes sociales, en LUNFA FM, en LUNFA FM para seguir al podcast y acuérdense, suscríbanse al podcast así están enterados de cada nuevo contenido que vamos sacando. Nos vamos encontrando por ahí, por las redes. El Baído tiene, tuvo y tendrá una sección de actualidad y de noticias que seguramente estará más en redes sociales, ¿no? Sí, bueno, hicimos una, estamos haciendo una experiencia con El Baído Noticias, donde por la inmediatez de muchas cuestiones, las redes sociales son como la mejor herramienta para poder difundir y comentar las noticias que son bien cotidianas. Entonces, sigan a El Baído en todas las redes sociales, donde nosotros con El Baído Noticias vamos a dar nuestra opinión, vamos a difundir alguna campaña y vamos a contar algo de una red nacional, regional o internacional. Y generando contenido original. El Baído Podcast es parte de la red de podcast de El Baído. Y también no te olvides de suscribirte a nuestro canal de podcast en LUNFA.FM.